Dentro de hierro, de magnesio, también tiene fósforo, tiene bastante proteína, fibra alimenticia, ah, que tiene bastante grasa. Puedo matar a mi compañero ese, ¿no? Tío, veo tu personaje y no puedo pensar en otra cosa que no sea en el Far Cry 5, tío. Hay 5 no jugados, tío. Los flipados sin camiseta. Ah, porque, vale, llevo el pavo sin camiseta, vale. Ya estaba diciendo yo, ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo esto? Y encima vas con AK y con RPG. Yo decía yo, digo, ¿esto dónde va? RPG. Toma. ¡Jajajajaja! ¡Oh tía, qué bueno! ¡RPG! ¡PUM! Pero no era mi RPG. No, no, pero ha sido muy gracioso. Por la derecha hay un pavo. Derecha, izquierda. Voy a la derecha. Voy a la derecha. ¡Chao! ¡Por la derecha! ¡Muerto! ¡Joder, tío! ¡Uno en la casa, tío! ¡Para ver la puta casa! ¡Muerto! Ya está. Todo está perdonado. Todo está perdonado. ¡Perdonao! No, pero es que lo ha dicho así. ¡Perdonao! ¡Veo a uno! ¡Enemigo en el edificio destruido! ¡Vale! ¡Tenemos B! ¡No tenemos B! ¡Bua! ¡Defensa! Así es como uno se libra de la gente de B. ¡No, bro! ¡Ya han pillado B! ¡No! ¡No! En la casa... ¡Vamos perdiendo! ¡Vamos perdiendo! No sé si se atraviesa, tío. Tampoco me la creo muy mal, ¿eh? Yo sí que te voy a atravesar, tío. ¡Uf! ¡Están campeando! ¡Están campeando la esquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha muerto! ¡No! Pero... Escúchame, ¿sabes dónde has tirado el RPG? ¿Dónde? ¡A la esquina! ¡No, tío! ¡Yo le he disparado, tío! ¡Su puta cara, tío! ¡Su puta cabeza! ¡No! ¡No! ¡Ya te digo yo que no, eh! ¡Uf! ¡Vien a poner la escopeta, tío! ¡A los ratas, tío! ¡A la mierda! ¡Venga ya, bro! ¡Y han pillado C! ¡Y van a pillarlo todo! ¡Y yo me he dado mi vida! ¡He pillado Bravo! ¡Yo voy a pillar C! ¡A la tarde racimo, cuidado! ¡Me siento muy desubicado! ¡Ya hemos tomado C! ¡Estamos asegurando a...! ¿Quién me ha matado? ¡Un compañero, tío! ¿Te llamas? ¡Venga, te voy a pillar! ¡F*** de la puta! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo! ¡Te he visto allí! ¿Tú eres el que me ha matado antes? No, no. ¿Cómo se llamaba? Este no era... Tú ten en cuenta que si quieres... Si quieres matar a gente, al verde no. Vale. El verde es buena gente. ¡Pero, tío! La escopeta esta, tío, tío, tío. Yo creo que me he pillado una cheta. ¿Ese quién era? ¿Ese quién era? ¿Era ese? ¿Era ese? ¿Dónde quieres? ¡En B! Si, si. Es lo único que tiene. Y yo, y yo. La escopeta que revienta, eh. Normal. Si ya después se hace daño, imagínate ahora que tiene una mierda que ir a todo el mundo. Venga, tío. ¡Hostia! Hay una zona en B que se puede uno campear. En una parte de arriba al fondo. Arriba al fondo. Ok. Y de ahí me han vuelto a matar. ¡Hijo de tu putísima madre! Controlamos A. Enemigo en el edificio de aquí. Hombre, que te vamos a joder. Que te falles. El equipo necesita ayuda en B. ¡Eh! A la izquierda, tío. Por todos lados, por todos lados. No, prácticamente. Porque vamos a la derecha, por detrás, por delante. Enemigo en el centro. ¡Aaah! Hostia. Te tengo para chutarme, tío. Chútate. ¡Aaah! Coño. ¡Aaah! Me muero. El pavo en B, tío. No se muere, tío. Venga, ya. Oh, yo tengo la pipa y todo, tío. A un piun piun. Y si no hay nada, os saca el trabuco. El enemigo tiene dos objetivos. Seguido atacando. Por tu puta madre. ¿Dónde? Yo escucho muchos disparos por todos lados. Y no veo nada. ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Puede ser? Arriba voy yo. Vale, en donde te estoy, digo yo, en la caseta esta, no hay nadie. Enemigo en el callejón. No, ha buscado otro sitio para campear. Tanque izquierda. O el frente del tanque. Sí, hay un tanque. ¿Y por qué no lo cogemos? Porque está roto. A la verga, güey. Como antes. Me ha ido a matar un enemigo, me ha matado el enemigo. Y el compañero, el enemigo, ha matado al enemigo. ¡Hostia! Ahí en B hay un sitio para campear arriba. Muchos sitios para campear. Este mapa no me gusta, sí. Porque... Aquí los gatan abundan, creo yo. ¿Está matado el de arriba? No, el de arriba lo he matado yo, pero me ha matado uno abajo. Un Wally, eh. No sé si compañero o enemigo. Esto es lo mejor que me puedes decir ahora mismo, la verdad. ¡Doble baja! Me ha matado Wally. Un momento. Un momento. Se ha matado a Wally. O sea, que Wally es el enemigo. O puede ser aliado, pero que también te follen. No, no, no. Es enemigo. Ojalá, pues, sea aliado. Joder, tío. Mira, me cago en el hijo de la gran puta que está en B arriba, tío. Vamos. ¡Oh, enemigos en alfa! Vamos. Que te follen, cabrón. Viene Wally. Estoy escuchando a Wally. No me gusta escuchar a Wally. Yo también y yo lo estoy viendo. Ah, bueno. Si tú lo ves, pero yo lo oigo, me da igual. Mira, 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 mira como el hijo de puta. Me ha matado el de arriba. Vale, me he cargado dos pavos de B. ¿Gual le he roto? Pues no ya, tío. ¿Qué has dicho, bro? Igual le he roto. Ah, perfecto. Yo le he metido unas cuantas con la escopeta, a ver si me entraba cuando estaba luchando con un poco. Este mapa, hasta que no le pille el truco, me hagan mi puta estampa, eh. Hemos tomado C de... Lo poco que ha durado C, ¿sabes? Joder... Muerto. Muerto arriba. Vale, estoy aquí campeando, ¿me ves, tío? Pues estoy campeando aquí. Sí. Aquí es donde te digo yo... ¡Mira, mira, mira! Muerto. Una UAV de respuesta... O sea, la mierda que la UAV de respuesta no te sirve como radar. Un enemigo en el callejón. Por cierto, en todos los agujeros puedes pasar a rastras, eh. Si ves algún agujero. Oh, esto estaba pensando yo que era para el refequito. No, no, puedes pasar tú también, si quieres. Ya hemos tomado C. Tengo una idea. Te puedo partir una pierna, tío. Te puedo partir una pierna y como es el enemigo, tío. Tío, ayuda, ayuda. Arriba. Sí, hemos matado, pero bueno. Dime al 1 o 2. La va a perder. Vamos con más golpes. ¡80! ¡Ajoder! A ver. Va a pi por la C. Va a pi por la C. ¿Has visto? Sí. Hemos matado a la gente. Perfecto. Tenemos dos en nuestro poder. Llevamos ventaja. ¡Vamos! Vale. Pero... Pero... ¡Jajaja! Yo por rabia me he cargado un compañero. ¡Qué cabreo! ¡Vení al otro! ¡Hijo de puta! ¡Qué jamba, tapido, sale! ¡No! 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 ¡Tío, tío, os voy a llamar a la ONU, eh! ¡No me jodas! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Pero cuál? ¿La de 15 o la de 13? Ah, vale, que me has silenciado para decir todo eso. Vale, vale. ¡Vamos, yo! Bueno, si esperas un año, pues... ...a un juego te deberían mucho, eh. ¡Aló, policía! Pero, pero... Bueno, yo creo que no sé. Yo a mí me he quedado rayado. ¡Vamos! ¡Ambito del juego! A ver... Tiene 15, yo sé que tiene 15.